Realmente, ahorita ya están diciendo que no hubo ruptura, porque realmente no les costó eso. Ellos creyeron que con llamarse la ruptura y pegarle al muralismo ya iban a ser grandes. Y no, no crecieron. Entonces, por esa razón, pues yo le expliqué eso. Y entonces se interesó él en lo contrario, en averiguar cómo había estado el movimiento. Y yo le di algunos datos que tenía yo del Frente Nacional de Artes Plásticas, porque eso fue un movimiento en el que participé, yo fui miembro de la directiva del Frente Nacional de Artes Plásticas y le platiqué toda la historia de cuando le cortan el mural de La Paz al maestro Rivera, cuando Gamboa corta el mural para desaparecerlo y que se hacía un gran escándalo y tuvieron que aparecerlo otra vez, reaparecerlo. Entonces, yo le platiqué todo ese momento que no se ha escrito y que se ha ocultado un poco lo del Frente, porque el Frente fue ya una parte de esa traición de México, de algunas autoridades que deciden que ya se debe acabar con el muralismo de contenido social. ¿Cómo se llamaba el Frente? El Frente Nacional de Artes Plásticas. Fue una organización que llegó a tener tanta fuerza que les planteamos a Bellas Artes que cuando tuvieran algunas decisiones sobre qué exposiciones iban a mandar al extranjero, pues tenían que en su reunión invitar a un representante del Frente. Y eso no les gustó. Entonces, lo que hicieron fue empezar a comprar a directivos del Frente. Y empezaron por… ¿Qué acuerdo? No, empezaron a comprar gente que era, por ejemplo, Miguel Salas Ansures, que era el que veía lo de la revista, porque teníamos una revista… ¿Artes de México? No, Artes de México se volvió después. Era una revista que era la revista del Frente Nacional de Artes Plásticas. Y esa revista, revista del Frente, así lo decía, pues la habían financiado principalmente gente que tenían dinero como Siqueiros, como Juan O'Gorman y otras gentes que habían dado más dinero para poder tener una revista importante, porque ellos siempre tenían la razón, tenían la idea y tenían toda la razón que una institución para que sea realmente importante siempre tiene una revista, un periódico, un vocero. Un vocero. Un vocero. Un vocero. Sí, una tribuna. Un vocero. Y entonces, pues, en el Frente se acordó que, dada la situación, se iba a mandar una exposición a Europa donde pudiera ir el mural de Diego Rivera, porque él estaba pintando el mural de la paz para que… Bueno, es historia, te la has de saber. Sí, sí, sí. Verdad, estaba pintando el mural de la paz para que fuera a la gran exposición que organizaba Gamboa, el periódico Gamboa. Pero ya en el momento de hacer la exposición, ya le habían desaparecido el cuadro a Rivera para que no fuera a la exposición. Pero usted era la guacal y, bueno, el dibujo, ¿no? Los dibujos también. Y como ya no fue el cuadro de Rivera a la exposición, entonces el Frente Nacional de Artes Plásticas, y organizó una exposición en la que incluyó ese cuadro. Entonces fue por ese cuadro de la paz que se perdió, por cierto. ¿Se perdió? Después de la guerra, era una república socialista. Pues sí, ya era una república socialista. Entonces fue y recorrió todos los países socialistas. El cuadro llega después a China y ya no se sabe más. Pero el hecho es que ese no fue en la exposición oficial, aunque se hizo para la exposición oficial, porque ya era la Guerra Fría, ya empezaban el movimiento en contra del muralismo y en contra del arte social. Y ese movimiento entonces fue el momento en que, ¿cómo se llama? El padre de Cuevas, ¿cómo se llama? Gómez Cicre. Gómez Cicre. Gómez Cicre ya empieza en sus revistas, porque yo recuerdo, yo todavía no llegaba a México, y cuando ya conocía a Gómez Cicre en Guatemala, que llegaba a hacer campaña a la Escuela de Bellas Artes. Hay una foto donde estoy ahí con Gómez Cicre. Te la vamos a sacar ahora. A ver si la encuentro. Sí, que estamos ahí. Y entonces ya él empezaba a hacer la campaña en contra del muralismo mexicano, y va por toda Latinoamérica. Y la revista donde, era una revista de la OEA, que salía financiada por la ESO Standard Oil Company, y una prima mía trabajaba en la ESO Standard Oil de secretaria, la ESO de Guatemala. Y entonces me pasaba siempre las revistas, y ahí empecé a ver ya la campaña en contra del muralismo. Entonces, en esa revista ya se iniciaba. No, pero barajaba, como que se tomaba en cuenta mucho a algunos de los muralistas, por la que no podían. Bueno, esta campaña de todas maneras no penetró en México, hasta que murió, bueno, Orozco, Rivera, y ya solo al pobre de Siqueiros, y digo el pobre porque le tocó toda la crítica en contra, fue al que yo vi en el Museo de Arte Moderno de México, en una discusión con Cuevas. Ahí estaba Siqueiros, y Cuevas le lanzaba, pero yo lo sabía que Gómez Sique se los había escrito, pero le lanzaba una de insultos a Siqueiros, y Siqueiros ya ves que era como que calmado, ¿no? Pero no se me puede olvidar esa reunión en el Museo de Arte Moderno, donde ya empezaban a atacar directamente a Siqueiros, y claro, a todo el muralismo mexicano. Pero mientras Rivera vivió, nunca se pudo hacer eso, no lograron nada. Bueno, entonces, ahí empezó ya el gobierno, pues Bellas Artes recibió ya la orden de que había que acabar con el muralismo, y con todo el movimiento, con las escuelas. Nosotros éramos maestros de Bellas Artes, y nos cesaron por ser comunistas, porque en ese tiempo, pues ya ves que el Partido Comunista tenía una célula de pintores, y ahí yo recuerdo que yo dije, ay, yo quiero estar en este lugar, porque ahí están todos los maestros, ahí estaba Rivera, ahí estaba Siqueiros, estaban los pintores más importantes, Guerrero Galván, que era mi maestro. Llegaba con recitales, claro. Sí, entonces era un momento muy bonito, ¿no?, de la unión de los artistas en su posición política. Y, bueno, después de esto, ya nos cesaron, pero era nada más que no querían que diéramos clases. Y fue el colmo, porque nos cesaron, pero no nos quitaron el sueldo. Así que nos pecaron, porque lo que no querían era que diéramos clases. ¿Ves cómo era la dictadura perfecta? Sí, pero sí, no era tan mala, ¿verdad? Le quedaron a los comunistas. Para que no trabajaran. Para que no trabajaran. Para que no esperamos a orientar. Para que no aborotaran. No teníamos que asistir los domingos a Chapultepec. Chapultepec. No, nos quitaron, nos quitaron. Después de eso ya viene el 68 y eso y eso otro momento. Pero así estuvo el asunto. El hecho es que la campaña empezó muy fuerte. Y claro que Cuevas, pues era el que servía de punta de lanza, decíamos nosotros, para esa penetración que fue muy obvia. Ya Bellas Artes sacó a todos los maestros, a los directores tenían que renunciar a sus posiciones. A las distintas provincias. Y lo que hizo, y era Álvarez Acosta, porque todo es contradictorio en este mundo. Primero, Álvarez Acosta destacó mucho a los Fridos, a los discípulos de Frida Kahlo, Guillermo Monroy, Arturo Estrada y Arturo García Bustos. Les hizo una exposición, que por ahí hay una foto muy bonita, donde está Frida inaugurando la exposición. Y está Álvarez Acosta. Pero después a Álvarez Acosta le llegó la orden de que debería de atacar la escuela mexicana. ¡Gracias!